Buah, ahora es cuando yo Si que ya Me quedo Aaaaaah Tu puta madre, puta mierda Buenas a todos gente, estamos aquí en un nuevo video de minecraft Y es un mapa de aventuras y vamos a pasarnoslo A ver si todo sale bien Y vamos a leer que pone A ver, reglas y reproductor oro Vale, pues vamos a ver las reglas Hola soy Resident Evil 1749 Y bueno, este es mi segundo mapa en minecraft Y bueno, debo darte unos consejos Uno, se juega en pacífico Dos, no se romperá ningún bloque a menos que se te indique que lo hagas Tres, lo más importante Sigue la historia, métete en el personaje Créate la historia Créete la historia Y vivirás una buena experiencia O eso espero Diviértete, saludos Vamos a dejarlo ir Reproduciéndose de grabación A ver, espérate Un segundito Hola, tu nombre es Gamma La razón de tu existencia aquí es secreta Lo único que debes hacer es pasar todas esas pruebas y demostrarnos que eres el indicado Buena suerte Fin de la grabación Ah, que bien Cuidado donde pises, puede haber lava Primera prueba Primera prueba El laberinto Como me lo parece la primera es que ¿Por qué vienes por aquí, tu puta madre, niño? A ver ¡Ay! Que me enredo Por aquí Oh my god Una palanca Oh my goodness ¿Por qué? Joder No es por acá Oh my god ¿Por dónde es? Me ponen muy nervioso, eh A mí los laberintos Ahí A ver ¡Nah! Vuelvo al final Puta madre A ver Es por aquí Es por aquí Me lo dice la nariz Es por aquí, por aquí Por aquí Lo lazo Corre Por aquí no es A ver ¡Aquí! Por fin Madre mía Oh my goodness Vale No parecía tan difícil Reproductor 2 Reproduciendo grabación Hola gama Debemos ponerte en forma para cuando salgas de nuestros establecimientos Debes pasar estas pruebas Debes pasar estas pruebas y ganar tu libertad No te tenemos encerrado Solo buscamos el indicado Fin de la grabación Vamos Que guay Parkour Se ve fácil Si te caes Solo vuelve a subir Vamos a prepararnos Bien esto Esto ¡Wii! 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 ¡No! Ah vale Que susto Si te mueres Revives Revives ¡Ah! Si te mueres Revives aquí Oh my goodness No voy a morir Soy un boss del parkour Miradme Uy ¡Eh! Que falso Que pone Ya vas al final Y esperas a que Se abra la puerta Y se abre ¡Corre! 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 Tu puta madre No pudiste Vuelve a intentarlo Me cago en Un segundo Me llaman Y ya estamos aquí De vuelta Y tenía que hacer Esta mierda A ver Corre Anda corre Porque Es que encima Te lo dejan Todo junto Todo junto Ahí Para que sufras ¡Ah! ¡Corre! Corre Pega saltitos ¡Ah! No te enganches Niño Corre 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 Que se abre No ¿Verdad? Me cago en Media hora Aquí Otra vez Venga Dí que si Salta 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 conmigo Ahora salta El copy Rain Las piso Todas 300 veces Yago ¡Wa! ¡Wa! Yago ¡Corre! Corre Corre ¡Eh! Se ha abierto Es que no da tiempo Que falso Como no te abras Ahora otra vez Morirán niños ¡Ay! Corre Me cago en todo Buf Que asco De bicho Tío pero quieres correr Deja ya de chocarte Con las esquinas Salta 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 Corre Salta Salta Conmigo Amigo Salta Corre Se abre Una vez Y Ahora se abre Otra Corre Ábrete Pasa Dios Por fin A ver Más parkour Pero para arriba Ah pues que bien Están los truquitos No Gimbo de no Dime Nix Ja No Ya empezamos Me cago en todo Joder A ver Máxima concentración Pues nada Ya no hay concentración Y si me da este lagazo Pues Así no se puede ¿Sabes? A ver Espérate Ahora No He pasado Me cago en Tom Ja Ja Soy un malote Ja 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 No Me cago en Es que el ratón Este va muy mal Todas las culpas Para el ratón Uff Tengo mucho miedo No No Me cago en la En todo Y no llegas Nunca Tío Si tú ya Ni saltes ¿Sabes? No saltes ¿Para qué? Hacer tanto esfuerzo Pfff Pfff Ah por fin Madre mía Vale, vale Ja Soy un malote Tío Tío ¿Pero por qué? Y si tú no hagas Es que esto ya Es para reírse Pff Madre mía Ah He dejado de correr Ahí todo ha sido culpa Mía A ver Espérate Vamos a hacer las cosas A ver Espérate A ver Un segundo Vale Ya estamos aquí Uy 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 No Me cago en A ver Vamos a hacerlo todo bien Porque si no Uf Llego No llego Uf Me cago en Tío Siempre me choco En la puntita Hostia Es que esto no tiene sensibilidad A ver si te lo digo Ja Mierda Me cago en A ver Ahora Mira eso Tío Es que es imposible Esa mierda Uf Casi me caigo Es que es imposible Eso Pues no llegues Uy A ver Uy Que falso Como ha subido No llega Tío Es que yo me Vale Ya estamos aquí Ja No No te caigas Tanto Para después Bajar hasta aquí Me cago en El creador Y no llega Tío Es que me cago En la Ostra Verga Ya Tío De anisal Tío Para que De ese gasto Uy Joder Tío Que asco Puta Mierda Es que la Esta mierda De ratón Tío No sirve Para nada No te caigas He llegado He llegado Venga Aquí otro No Tío Pero ¿Por qué? Y te caes Tío Y te caes Y te caes Guau Si es que es fácil Esta mierda Esto es fácil Esto es fácil Esto es fácil No No Tío No llego Tío Esto es fácil No llegues Tío Hemos llegado Hasta aquí A ver si no me caigo Preparemos Las manos Y Una Dos Y tres ¡Ja! Llegué 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 ¡Ja! ¡Dios! ¡Ja! Me queda todo eso Tío Vaya mierda ¡Ja! 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 ¡Buah! Ahora es cuando yo Sí que ya Me quedo ¡Aaah! ¡Tu puta madre! ¡Puta mierda! ¡Madre mía! Y a ver si ahora se puede ¡Madre mía! ¡Ja! ¡No! ¿Por qué saltas tío? ¿Por qué saltas? Madre mía tío Es que qué asco Mira Es que qué asco De cama De mierda Y de todo Madre mía tío Es que estoy hasta los huevos Hasta los huevos Y no tengo ni el puto Too many items Tío Es que yo Oh my goodness Pero si es que De ahí a ahí No se puede saltar Todo eso es mentira Pongo creador De mierda Qué susto Tío Me caigo Me caigo ¡No! Es que ni salta Tío Es que ni salta Esto ya Vale Ya estamos aquí Después de que me explotara El ordenador No sé por qué Y de llegar hasta aquí Que me pensaba Que nos iba a guardar La verdad Y la gana La puedo quitar ¿No? He visto esto Y digo ¡Wow! Guardia del gran caballero Vale ¿Qué? ¿Un espada en pacífico? Pues porque Algo de esa cinco Golpeo cinco Empuje cinco Aspecto ignio cinco ¿Y qué pone aquí dentro? Esta espada es solo para ti Madfaka A ver A ver A ver Si no me caigo Es que si me caigo Morirán niños Si la gente no quiere eso Uy Te lo estás jugando ¿Eh? Leo Te lo estás ¡Jugando! ¡Ja! He perdido el trozo En el que subo ¡Pufufufufuf! Hasta aquí Porque Eso Porque más pot ¡Ah! Me ha explotado el ordenador En dos trozos Me ha hecho plas Y me ha crasheado Minecraft ¡Ja! Uy Y como me caigo Y es que ya mueren Todo Toda la humanidad Explota Uff Llevo a caer fuera ¡Madre mía! A ver Venga Sigamos Con el mapa Busca las palancas Y ponen los bloques de oro Cuidado Aquí no hay nada Vamos a ir por aquí Primero ¡Ja! ¡Ah! Que me caigo Follow the world ¡Ah! Rex Vale 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 Que mentira Madre mía Y llego Madre mía ¿Cómo se puede ser tan Boss? A ver A ver A ver Ahora es cuando me caigo Ahora es cuando me caigo Me cago en la mierda esta de juego Tío A ver Venga tío Venga Cáete otra vez Ya Hombre Regaitón A ver ¡Ja! Madre mía ¡Ja! Casi ni llego Tío Que asco de mierda Tío Y yo porque tengo lana Tío Fuera de aquí Fuera de aquí ¡Ja! ¡Me caigo! Hopper 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 Hop Ya no Ya no me sale Ya no subo más ahí En toda mi vida Tengo una espada muy bonita A ver Los niños Te lo agradecerán Tío Niños Macho Hay que ir a esa esquina Pero que haces Niño Tío Pero como eres tan tonto Madre mía Es que Es que al final Acabas muriéndote aquí De disgustos Como te caigas Madre mía Madre mía Venga Venga Por fin A ver Que suerte el rey no está Tomaré la palanca Y me iré Pues que gut Luego de tomar la palanca Si quieres Mátate Palanca Me voy a creer Aquí el boss Ya 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 A ver Ah si por cierto Soy Wiz Khalifa Yo 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 Soy Wiz Khalifa A ver Espérate Un segundo La primera Aquí no hay Nada Y ahora hay que ir Al Nether Al Nether Uy Madre mía Ya está Ya lo he conseguido Toca lo que creas Necesario Esto 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 Y esto Básicamente Lo demás Me da mucho igual No pasa nada Amigo mío Yo no tengo lag En el Nether ¿Por qué tenerlo? Si voy a 100 124 FPS ¿Por qué tener lag? Si voy a 124 FPS Uy Salta Corre Soy un valiente ¿Qué coño? Sois dos Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Hay más Yo quiero más Un lingote Me ha dado El zombie My god Ja 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 Ustedes allá Y yo acá Gats What? ¡Ay! ¡Ay! Que la lioparda ¿Por qué se me da tan bien el parkour? ¿Quién me lo dice? Por favor ¡Eh! Que se me explota el ordenador En dos trocitos X Juan Que me peta el ordenador Coño ¡Vámonos! ¡Fuera! Vamos a pasarnos esto rápido Que quiero ver esa parte del mapa ¿Sabes? Ahora Vamos por allí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Me das un crítico y mueres ¡Que me ardo! No puedo morir tan joven My goodness Párate ya de quemarte No Madre mía Que falso ¿Qué es esto? Si no Y me vuelve a explotar El mundo este De mierda ¡Ah! ¡Dios! ¡Buena! Estuletas de estas No quiero Me ha quitado toda la vida La mierda de fuego Que no sirve para nada Y paso de los zombies ya La puta mierda Que ya verás Para que después allí No haya una mierda ¡Ah! Que me caigo ¡Ah! 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 No llego ¡Ya, bitch! A ver Con el lag Que me tiran botellas En la fucking face ¡Ah! ¡Ah! ¡Y no la he cogido! ¡Ah! ¡Qué falso! ¡Y no la he cogido! Y no la cojo Me la he tirado Bueno Me la suda Me la he tirado yo Me la ha sudado Bueno ¿Estás listo para tu reto final? ¡Suerte! Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Con unas flechas Esto también Te pueden dar Por ahí No se estaquean ¡Qué guay! A ver Y esta que me da protección ¡Buah! Me quedo esta Pero siempre Le voy a tirar Todas estas pociones En la cara Esta Proción de regeneración Curación Ah no Si son para mí A ver Es lo mismo que antes Ah no Hola Este es el reto final Para lo que te Para lo que te bajimos aquí Cuento una leyenda Que el corazón De esta bestia Puede curar cualquier mal Pero nosotros No podemos matarla Y quitarle el corazón Por favor Toma esta cabeza Invoca a la bestia A quitar el corazón Y dejarlo donde te indiquemos El destino de la vida humana Está en tus manos Mucha suerte Fin de la grabación Mira ¿Sabes qué? Fuera el libro Me la suda Me la suda Tengo Infinity Tengo Infinity Que tengo Infinity Coño que tengo Infinity De verdad Si Lo daso Ah tengo que luchar contra el Wither Claramente Era Era Obvio Era una Obvio Sli Pam Giannega Che falso Che falso Esto es muy mal hecho A ver Lol Esta se la he hecho Y tras estas Me las quedo Aquí que pone Refugio Lo mataré Normal Ya decía yo Que por qué no salía Por esa simple raza Me cago en Morirás Tendrás Parisa gitana Coño los chichos Escóndete 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 ¿Dónde estás? Eh Que falso Tío Estaba en mi cabeza Tú que no puedes romper Que no puedes romper Eso Maleducado Niño rata Sale aquí Eh Que sí Leo Tú ni te cures Refugio ¿Dónde está mi refugio? Corre Dios Fuera de aquí Hombre ya Niño Un creeper Uy A ver A ver chaval ¿Qué quieres tú ya? Que me tienes hasta los huevos Hasta los huevos Deja de tirarme tus cabezas De curación Cúrame De regeneración Regenérame Me tienes hasta los huevos Me tienes hasta los huevos Dejaría de curarte Con mi propia salud ¡Ja! Soy una estratega Que tengo infinity Ups Ups Cúrate anda Cúrate Porque ¡Pum! 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 ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡People! Me mató Anda que te ponen Un respawn más cercano No lo llevo todo Me da suda ¿Dónde estás, pinche gay? ¡Coño! ¡Coño, el coño! Míralo como se cura el guarro Eso es trampa, ¿eh? ¿Tú disparas a boleo? Algunas le darán Mira, esa le ha dado Ah, esa le está dando Debería haber Alguna forma de disparar más rápido Con el arco de Minecraft ¡Toma! Veneno Coño, pero si es para beber ¡Ah, Dios! Estoy matando al Wither Madre fucka Pero es que se cura y dispara el mierda Esa me la he comido Con patatita, chaval A ver, chaval Me estás cansando ya ¿Sabes? Te voy a coger Y te voy a reventar La puta cabeza Palazos ya Porque me estás tocando Mucho los huevos Y el zombie este también Que le pelea Yo tengo patos, ¿eh? ¡Yo tengo patos! ¡Corre! Me matan Que ya le he matado Que me dejáis tranquilo Que me dejáis tranquilo Me tenéis hasta los huevos ya Me tenéis hasta los huevos Yo también te meto Yo tengo patos Tengo patos Yo tengo patos Patos Ya no sé ni hablar De los huevos También Tú sufres Sufres Me da igual todo Aguanto el horror Y me lo llevo todo Como un boss También tengo Pati, también tengo ¿Eh? Y suenan slime Por ahí Uy ¿Qué es esto? Estrella Del abismo Tira aquí el corazón ¡Bum! Y se abre la puerta Y fin Y todo el mundo muere Ha llegado el final Gracias por jugar Mi minimapa Espero que te haya gustado Hasta pronto No olvides comentar En el vídeo Fin A ver Fácil solución Fácil solución Fácil solución Yo no quería Pero me has obligado Chaval ¿Y por qué lo hace Tío 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 Así no se puede Explotar Primero voy a explotar Esta zona Que me dio Mucho asco Esta de aquí Me dio Mucho 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 Qué asco Te lo juro Qué asco De zona Tío A ver What the fuck A ver Todo a la mierda Ya A la mierda Bueno Pues esto Esto ha sido todo Gente Espero que os haya gustado El minimapa Ya tenéis el vídeo De minecraft Que por fin Lo puedo grabar Por cierto He intentado grabarlo Muchas veces Y nunca he podido Por H o por B Así que bueno Esto ha sido todo Gente Espero que os haya gustado El vídeo Like Si os gustó Suscribiros Si queréis más vídeos Y Esto ha sido todo Adiós Gente